¡Máverick! ¡Eso fue increíble! ¡Mamá! ¡Vin a ma! ¿Quieres mostrar tu nuevo truco a tus amigos? ¡Mamá! 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 ¿Dónde está todo el mundo? ¡Mamá! ¡Pata! ¿Por qué no revisas tus monitores? ¡Mamá! 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 ¿Te olvidaste de la carrera loca? ¡Gananda! ¡Será mejor que te vayas ahora! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Ey, Moon! ¿Cómo está la carrera? ¿La estás tomando firme? ¡Buena idea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Mike! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! 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 ¡Ah! Wow, eso es muy impresionante Mike, ¿viste el truco de Maverick? ¿Crees que fue genial? ¡Mou, tú has ganado! ¡Mou! 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 Mientras todos peleaban, Mou sólo pasó ¡Muy inteligente, Mou! Quizás tengan que replantearse su estrategia la próxima vez, amigos Bueno, nos vemos luego a todos Me pregunto que está haciendo Mou, parece ocupado ¡Muy inteligente, Mou! ¡Muy inteligente, Mou! ¡Muy inteligente, Mou! ¡Mou! ¡Mou! ¡Cuidado! ¡Mou! 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 É pues... ¡Mou! Mou! 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 ¡Tal vez se tomaron un día libre de trabajo! ¡Mou! ¡Maverick está tratando de encontrar algo de ayuda! ¡Mantente firme! ¡Maverick necesita tu ayuda para encontrar a Milo y a Mitch! ¿Puedes ayudar? Quizás estén en casa. ¡No están adentro! ¡Busquemos algunas pistas! ¡Vas a seguir el rastro! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡El camino se detuvo! ¿Protector solar? ¡Eso solo puede significar una cosa, ¿verdad? ¡La playa! ¡Exactamente! ¡Oh, tienes razón, Malcolm! ¡Hay muchas playas en Ciudad Monstruo! ¿Cuál será? ¡La playa soleada, por supuesto! ¡Hum! 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 ¡Muchachos! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Mou está atrapado en un árbol en un acantilado! ¡Él necesita ser rescatado de inmediato! ¡Vámonos! ¡Mou! ¡Aguanta! ¡Maverick viene en camino! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Mía! ¡Fue muy bueno que hayas llegado! ¿Cómo supiste dónde estábamos? ¡Oh! ¡Viste que no había nadie alrededor, así que miraste el monitor de Maverick! ¡Sí! ¡Eso fue muy afortunado! ¡Muchas gracias, Mía! ¡Nos vemos pronto, muchachos! ¡Adiós a todos! ¡Bueno, mis amigos! ¡Tenemos una deliciosa mañana! ¡Oh! ¡Parece que no estamos solos en este camino! ¡Me pregunto quién podría ser! ¡Es Malcolm! ¡Vamos a saludarlo! ¡Hola, Malcolm! ¡Miramos! ¡Qué hermosa mañana, ¿no? ¡Es el momento perfecto para disfrutar de un pequeño paseo! ¿Qué es eso, Malcolm? ¿Hueles algo? ¿Algo delicioso? ¿Será por aquí? ¿Qué podría ser? ¡Qué oliste, Malcolm! Apuesto a que es un... ¡De acuerdo! Bueno, supongo que es una sorpresa, entonces. ¡Adiós! ¡Ha pasado un tiempo desde que dejamos la carretera principal, Malcolm! ¿Llegará a alguna parte este camino viejo? ¡Oh, cielos! ¡Arándanos! ¡Creo que es tu día de suerte, Malcolm! ¡Malcolm! ¡Creo que deberías echar un vistazo detrás de esos arbustos! ¿A dónde conduce ese túnel? Tengo un mal presentimiento sobre este lugar, Malcolm. ¡Mira! ¡Una señal de peligro! ¡Hablo en serio, Malcolm! Si realmente quieres entrar, deberíamos pedir ayuda. ¡Como quieras! ¡Estaré justo detrás de ti, mi amigo! ¡No se ve nada en este túnel! ¿Estás bien, Malcolm? ¿Malaro? ¿Qué ves? ¡Al fin! Este túnel parece conducir a alguna parte. ¡Vamos y descubramos, Malcolm! ¡Oh, cielos! ¡Mira todos estos cristales! ¡Parece una mina vieja! ¡Realmente ganaste el premio de hoy, amigo mío! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Cuidado, Malcolm! ¡Hola, Maverick! ¿Maverick? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mamá, Eva! ¡Wow! ¡Eso fue increíble, Maverick! ¡Ja, ja, ja! ¡Malcom descubrió una mina vieja! ¡Quería hacerlo solo! ¡Y ahora está en un gran problema! ¡Tienes que ayudarlo, Maverick! ¡Ajá! ¡Una! ¡Oh! ¡Ajá! ¡No! Hola, Moe. ¿Qué estás haciendo? Oh, ¿estás tratando de atrapar peces con tu anzuelo? Eso es inteligente. ¿Alguna mordida? Está bien. Solo tienes que ser paciente. ¡Guau! ¡Guau! ¡Despacio, Maverick! Moe parece completamente perdido. Necesitamos tu ayuda, Moe. Malcom está atrapado debajo de algunos escombros en una vieja mina. No puede moverse en absoluto. Muy bien, chicos. Primero necesitamos encontrar dónde está esa vieja mina. ¿En serio, Moe? ¿Has visto a Malcom cerca del bosque esta mañana? ¡Estupendo! ¡Vámonos! ¡Vamos, chicos! ¡No se den por vencidos! ¡Pensemos en lo que Malcom haría en nuestro lugar! ¡Tienes razón, Maverick! ¡Malcom siempre sigue algunas huellas! ¡Bueno, ya saben lo que hay que hacer, muchachos! ¡No tenemos tiempo para almorzar, Moe! ¡Bueno, bueno! ¡Parece que una gran carrera está sucediendo aquí! ¡Guau, Marty! ¡Eres un gran espectáculo! ¡No te confíes demasiado, Marty! ¡La carrera aún no termina! ¡Oh, síguelos! ¡Marty! ¡Cuidado! ¡Tienes un agujero debajo de tu casco, Marty! ¡Aguanta! ¡Oh! ¡Marty! ¿Dónde está Moe? ¡No hay rastro de él en ninguna parte! ¿Puedes verlo? ¡Gracias a Dios! ¡Ahí está! ¡Aguanten, chicos! ¡Maverick puede ayudarlos! ¡Ey, Maverick! ¡Marty y Moe necesitan tu ayuda! ¿Puedes pasar por el agua ahora? ¿Ves lo que está pasando, Maverick? ¡Tienes que llegar rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nos vemos! ¡Parece que una gran carrera está en el marido! ¡Ahí está! ¡Ay, no! 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 ¡Hola, Mía! ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Estás jugando al gato y al ratón? ¡Es divertido! ¡Mía! ¡Aquí viene Maverick! ¡Hay una emergencia! ¡Marty y Moe están en peligro y te necesitan! ¡Están en la playa! ¿Puedes venir? ¡Mira, Mía! ¡Ahí están! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Aguanta, Mou! ¡Mía regresa luego por ti! ¡Ah, bravita! ¡Mirá! ¡Muy! ¡Oh! ¡Muy bien, muchachos! ¡Casi llegan! ¿Estás disfrutando de tu paseo, Mou? ¡Gran trabajo en equipo, muchachos! ¡Marty! ¡Parece que Maverick ha estado cuidando tu agujero! ¡Te ves bien! Entonces, ¿qué piensan de comenzar una nueva carrera? Mou dice que ha tenido mucha acción por hoy. ¡Pero ustedes vayan adelante! ¿Qué tal una carrera entre Mía y Marty? ¡Aire contra el agua! ¿Qué piensan, muchachos? ¡Muy bien, maverick! ¡Que comience el conteo! ¡Muy bien, maverick! ¡Muy bien, maverick! ¿Listos? ¿Preparados? ¡Fuera! ¡Ya! ¡Buena suerte, monstruos! ¡Y tengan cuidado esta vez! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!